Buenas tardes, el huracán Beryl continúa intensificándose sobre aguas del océano atlántico. Un avión de reconocimiento investigó el área esta mañana y encontró que sus vientos máximos sostenidos habían aumentado hasta los 215 kilómetros por hora con rachas superiores y su presión central había descendido hasta los 962 hectopascal. Un huracán categoría 4 en la escala surfing 5 de un máximo de 5. Se puede apreciar en las imágenes del satélite meteorológico la estructura casi perfecta que ha ido adquiriendo el sistema con un ojo bien definido que continúa moviéndose hacia el oeste aproximándose al arco de las Antillas Menores. Se localiza al mediodía de hoy a unos 565 kilómetros al este-sudeste de Barbados en el grupo sur de las Antillas Menores y se mueve con un rumbo próximo al oeste a unos 33 kilómetros por hora. Los modelos de pronóstico continúan en un consenso. En los próximos días debe moverse con un rumbo próximo entre el oeste y el oeste noroeste, mañana cruzando por el arco de las Antillas Menores e internándose en el mar Caribe Oriental. Independientemente de las trayectorias futuras que muestran en estos momentos los modelos de pronóstico, todo ciclón tropical en el mar Caribe representa una amenaza para Cuba, por lo que el centro de pronóstico del Instituto de Meteorología continúa la estrecha vigilancia sobre la futura evolución y trayectoria de este fuerte ciclón tropical. Sobre Cuba continúan ocurriendo algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en la tarde asociado ahora a la presencia de una vaguada superior sobre el sudeste del Golfo de México y el estrecho de la Florida. Predominio de nublados altos en gran parte del archipiélago cubano durante la mañana y primeras horas de la tarde. El pronóstico del tiempo para la tarde de hoy con predominio de nublados en gran parte del país. Algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas principalmente en las regiones occidental y central. En la noche se mantiene el predominio de nublados con algunos chubascos y lluvias sobre todo en las primeras horas de la noche. El día será cálido, las temperaturas máximas en la tarde con valores entre 32 y 35 grados Celsius y en la noche las temperaturas con valores entre 24 y 27 grados Celsius. Los vientos soplarán del este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora y habrá poco oleaje en todas las costas. En resumen para hoy un día cálido con algunos chubascos y tormentas eléctricas en gran parte del país. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos feliz tarde y hasta mañana.